ahora con el capi el capi pérez vamos con el capi pérez que bueno ha sido este cancelado en redes sociales la gente lo está atacando muchísimo esta nota viene desde milenio y es que es cancelado por presumir visita a la plaza de toros pese a las protestas que hubo el famoso conductor de televisión e influencer estuvo presente en la reapertura de la plaza de toros de cdmx este conductor de venga la alegría y este pues parece que es fan de la tauromaquia no va a través de sus historias de instagram donde el comediante presumió su visita en compañía de su esposa en una de las fotografías publicada por el capi se puede apreciar la gran asistencia que tuvo la plaza de toros como era de esperarse la visita del capi junto a su esposa desató gran indignación entre los internautas y protestantes que buscan acabar con esta actividad le escribían qué onda ya andamos cancelando al capi pérez o qué rollo porque nadie habla del conductor capi el cual también apoya esto que se le llama arte entre comillas se lee en redes sociales cabe señalar que no es la primera vez que el conductor va a las corridas de toros le gusta y visitar este pues en otros momentos y yo también vi al tío richi yo también lo también andaba ahí muy contento muy contento y dijo y voy a ir porque me vale y porque ustedes no me mandan dijo así dijo ricardo salinas pliego alias el tío richi este él dijo no pues a mí me vale ahora no creo que sean los únicos dos famosos todos los que estaban ahí les vale se nota estaba llenísimo la la plaza yo fui dos veces en mi vida este no la pasé bien tengo que decirlo no la pasé bien me me daba mucha ansiedad ver tanta sangre ver tanta crueldad que la la segunda vez fue por un compromiso laboral porque tenía que estar ahí porque era había una transmisión y algo así entonces yo estaba más pendiente de comerme mis chicharrones y mi coquita que estar viendo lo que había que yo fui una vez a la plaza de toros méxico y la verdad si la pasé bien era si ahorita es otra la historia pero en ese momento no me cuestionaba que el animal estaba sufriendo y que lo estaban sacrificando y que lo estaban martirizando y pues no no me lo cuestionaba sorry no es que los contextos como siempre decimos las cancelaciones no pueden ser retroactivas o sea no 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 por lo que tú estás diciendo ahí vamos a cancelar al chui no porque quién sabe qué edad tenías cuál era tu contexto cuál eran tus creencias a lo mejor hoy tienes otra postura porque no vamos a vamos a condenar a los que vayan al cap y a todos no creo que esto es algo es un tema muy complejo le llega a cada quien no yo te digo yo en verdad si no la pasé bien o sea si te lo puedo decir porque porque me acuerdo que hubo un momento en el que yo ya volteaba hacia o sea porque a mí por ejemplo no me gusta ver las películas de terror donde hay mucha sangre menos en vivo estar viendo que está un animal desangrándose en frente de mí o sea si las películas no me gustan menos en vivo a mí me gustaba mucho de haber y también lo he dicho a los enanitos toreros pero ellos no mataban toros ellos nada más jugaban y les ponían unos no eran toros eran los becerritos y jugaban y eran parte del show pero no les hacían daño nunca les hicieron daño era un show infantil era un show infantil que te debo decir cuando volví hace como unos un poquito antes de la pandemia con unos cuatro hace como cuatro años este me sentí culpable porque siento que que las personas de baja estatura que se llaman los granitos toreros de torreón genera que eso es generan risas en base a su físico a su estatura y hoy desde otro lado de conciencia dije ay como que no me siento tan a gusto de estarme riendo de una persona que tiene baja estatura pero ellos se prestan a ellos no los ellos no son un toro por ejemplo que van no van obligados ellos se prestan y hay otro punto que haces si de repente te empiezas a cuestionar y también los cancelas si ellos ellos toda su vida y sus generaciones que han que vienen y que luego se sumaron a yo porque esto lleva como 70 80 años este que van a hacer porque es como los que vivían del circo dónde están todas esas familias que vivían de los circos a dónde fueron a parar diría el buki no que fue de sus vidas porque al final ellos sus vidas era ir de plaza en plaza no de ciudad en ciudad y esa era su vida y su hogar entonces también te preguntas qué pasó con ellos que a que tuvieron que dedicarse al momento de que los circos se eliminan casi se están extinguiendo son muy poquitos los circos que existen actualmente es esto un tema no es todo un tema porque también es importante que sigue después para esas personas o para los propios animales bueno para los enanitos toreros nadie los está cancelando no pero si les ha bajado la popularidad o sea ya no es lo mismo es o sea si el cómo hemos ido cambiando tú ya vas a un lugar esa vez que yo no estaba lleno y antes era de abarrotar a la tradición se fue perdiendo también porque fuimos cambiando que más que más dice asa sara que sara nil lee la historia de maripilli roberto alomar y te acordarás porque lupillo se está cuidando a no me hace esa historia misera nadie te soy honesto yo no ubico la vida de maripilli no o sea en méxico no es muy conocida no sabemos quién es pero por los después estuvo en un reality no sé si canta baila cantas bailas pues en el en la casa la presentan como empresaria no sé qué vende porque me su carrera me resulta totalmente nada pues como modelo de fitness no también ok bueno